Pero mis dichos no fueron agraviantes, sino que fueron descriptivos. Cuando le dije cretina y coimera, la Corte Suprema de Justicia también va en el mismo sentido, menos mal, porque si no, después nos encontramos con los quintelas de la vida. Ahora, menos mal que la justicia todavía defiende la libertad de expresión en este país, menos mal. Y no lo digo por mí, la verdad que, nada, Cristina Fernández de Kirchner me había iniciado una demanda civil en el 2016 por unos dichos míos en el programa de animales sueltos, después voy a recordar de qué se trató. Pero la verdad, si nosotros los periodistas o ustedes los televidentes no tuvieran la posibilidad de expresarse libremente en una democracia, este país se convertiría en una porquería, sinceramente, en una porquería. Y gracias a Dios todavía hay jueces que defienden estos derechos constitucionales. Porque el tema es ese, el tema es la libertad de expresión está en la Constitución Nacional y es uno de los pilares de una república, y es uno de los pilares en la defensa de una democracia. Obviamente que no se puede agraviar a nadie, pero mis dichos no fueron agraviantes, sino que fueron descriptivos. Cuando le dije cretina y coimera, eran solamente descriptivos. Estaba describiendo una situación que ocurría en ese momento, cuando Cristina estaba siendo procesada por hechos gravísimos de corrupción que tienen que ver con, y fueron probados. Todavía no hay condena, por supuesto, todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario y hasta que haya una condena firme. Después voy a hablar de este tema porque me parece importante, no por mí, la verdad, sinceramente, no estoy contento por mí, sino por todos. En serio, porque yo voy a luchar hasta último momento, hasta el último día de mi vida, por defender la libertad de expresión de todos los argentinos. No la mía. Yo me tuve que defender ante una demanda de la señora, que la señora, para colmo, quería que yo le pida disculpas. Y yo le dije, no, señora, de ninguna manera. En una audiencia de conciliación, en el juzgado del juez de primera instancia. No, de ninguna manera. Para colmo, ella no quiso estar cara a cara conmigo, ella estaba en otro despacho, yo estaba en el despacho de la secretaria del juzgado, y ella en el despacho del juez, y el juez andaba como bola sin manija de un despacho al otro, porque el capricho de esta mujer es increíble, porque en una audiencia de conciliación, se supone que teníamos que conciliar justamente. O está para eso. Cara a cara, charlamos, vemos. No, 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 la señora, en otro despacho, y le decía al juez, vaya y dígale a Feynman y pobre juez, como bola sin manija, dice la señora. Y yo tenía que decirle, mire, doctor, dígale a la señora tal cosa. Y volvía el juez, dice la señora tal cosa. Eso es Cristina Fernández de Kirchner. Por eso yo la traté de cretina. Porque burros, burros, lean el diccionario, cretina significa necia. Y eso es lo que para mí, yo no la quise injuriar, sino que la describí. Cretina es necia. Eso significa en el diccionario. Y coimero, yo no la condené. Cuando la traté de coimera, describí una acción, la de recibir coimas. Está siendo procesada y está probado que en infinidad de situaciones la señora recibió coimas. Pero bueno, todavía no fue condenada, por supuesto. Es un angelito. La señora es Heidi. Tranquila. Pero después voy a hablar de algunos dichos en el fallo que me parece que son importantes. No para mí, sino para usted como ciudadano de la República Argentina y para los otros periodistas en la República Argentina. Aunque apoyen a esta cretina. No importa. porque el día de mañana yo voy a dar mi vida por defender la libertad de expresión de otros que no piensan como yo. Porque de eso se trata. De eso se trata.